Marlena Ginsur es muy buena es buenísima es la hija de Jorge es productora de award a mi me gusta mucho bueno, Jorge Ginsur tiene buena madera porque Jorge era muy buena monoguita, no había sus programas o a actuar al teatro también, tenso revista sí, es decir, que están tando o sea que es una persona y quiere dedicarse a hacer stand-up y no necesita sectorio En Estados Unidos, que es donde nació el género, todo lo que sea lo sajón, hay muchos actores que hacen stand-up y que por ahí no se sabía, o que no se sabe en general, como Robbie Williams, Woody Allen, no sé, quién más. Igual también dicen que no es actriz, yo no soy actriz. Pero ahora tengo un casting, así que por ahí tengo su casa. Bueno, es como el que indudablemente va a entrar en ese tema. Ah, no me han churado. Yo tengo una pregunta, Mademena. Vos, como sos, así, dijiste que sos natural, pero como sos? Sos histriónica, acá en televisión. Soy la mamá. Pero no, digo que sos divertida, sos tímida, porque viste que por ahí cuando salen de cámara, viste, se muestran de otra forma. No, no, no soy para nada tímida, no soy para nada tímida. Por ahí fuera de cámara, sí, poquito más para de honor, ¿no? Puede ser. Sí, sí, más cabronas, más cabronas. Pero, no, no, sí, siempre fui extrovertida y me animé a hacer stand-up también porque yo cantaba jazz, entonces ya tenía como, digo, no es que me subí a un escenario y me animé. Entre canciones y callucha hablabas. Claro, ya tenía como una especie de hábito. ¿Qué pasa? El otro día salió una noticia que hubo acá alguien que dice que detesta trabajar en esos lugares en donde lo contratan, paga mucha plata en los lugares. Sí, porque dice que por ahí, si lo contratan una empresa o un millonario, qué sé yo, hay mesa que le das bolas. ¿Qué pasa con esos momentos en que por ahí ves que hay alguien que está ahí en el auditorio, o sea, fácil, te comentás algo, decís, lo seguís haciendo, te achicás porque viste que por ahí te puede pegar. A mí personalmente no me gusta meterme con el público en ese sentido. Si hay alguien que está mirando para otro lado, no me gusta meterme. Ahora, si están hablando, haciendo un quilombo, sí. Si están con el celular... Pero no, no desde el lugar de Gioia o de Corona, de vení vos que estás hablando arriba del escenario. No eso, pero depende. Bueno, en el teatro sí, porque... Mentira, ¿ves estás robando el celular a la gente? Gente que está sacando un mensaje... Ese compañero. Pero, no, pero lo que veo yo es que, por ejemplo, hay gente que tiene la costumbre de, estás hablando, te agarro de punto y te subo arriba del escenario y te hablo y qué sé yo, y te bardeo, y te hago pasar mal hasta que te callás. A mí personalmente cuando estoy, de repente, en un evento que me ha tocado hacer más de uno, y no me están dando bola... ¿Qué? ¿Qué me importa? Yo no acaso un evento, veinte minutos, me voy a mi casa. Ya está. En el teatro es distinto. ¿Cuándo hay que ir a otra? Sí. Hay un código, ya está ahí mirando, yo estoy acá... Y hay como forma sin forma. Un respeto, digamos. ¿Qué es lo que les revienta? Claro. Sí. Y qué sé yo, no sé, bueno. Ahora José Luis, evidentemente, con el secreto de sus ojos, cambió el perfil, que es un tipo que es más recortado. Lo que antes era grasa, hoy en cool. Así que, wow, una recortación. Sí, pasó de bizarro a cool, ¿no? No, bueno, está bien. Esa mezcla, no tienen esa mezcla para ustedes. Es decir, oye capaz que, qué sé yo, no sé. Yo que presento programas de... Ya sé, yo soy grasa, pero no sé. No, vos sos de cool. No, vos sos de cool, ¿eh? Lo digo, yo. Lo acepto. ¿Cómo se llamaba el programa de... Eh, esto yo lo veía. Regalaba a la bicicleta. La bicicleta. Yo mandaba la carta para la bicicleta. No, y un día casi me echaron por eso, porque la bicicleta no la regalaban. Regalaban una bicicleta por semana. Y una bicicleta no salió y se la regaló un tiempo que no la regaló un fiebre. Oh, mira. Qué hermana, ¿no? José Luis. Pero yo le ponía los dibujitos. Después era Susana Jimena y regalábamos otro José Manuel. Nosotros no podíamos regalar una bicicleta por semana. ¿Era la serie o eran dibujitos? Poníamos la serie. La serie. La serie. Pero como pegaron los juegos, teníamos más réticos y poníamos juegos. Entonces empezamos a hacer juegos. Claro, claro. Para, el canal 13 era... Vamos a dos mil saltos. No, no estaba el minuto a minuto. No, no, pero era... Tenía tanto éxito, ¿no? Sí, no, buenísimo. Porque eran cuatro canales y no había canal 3. Claro. Entonces, o veías el 8, o venías el 13, o veías el 7. Entonces era el canal líder. Era la misma época de Los Peritos Sin Fines, ¿eh? No, vale. Después vino Julián. Julián en ese momento, ¿sabés qué hacía? ¿Qué? Vendía relojes. En canal 13. Muy cierto. Hay gente que tiene un pelotio con miedo popular que no va a venir. ¿Cuál es el contenido del stand-up? No, no digo que lo digan, pero... No, los temas son todos. Todos porque es uno generalmente... El stand-up es contar las cosas que te molestan, que te preocupan, que te llaman la atención y hacer chistes sobre esas cosas que le suelen preocupar a todos, mínimas. Entonces... ¿Y con vos de qué hablas? Yo, porque hablo de todo. Hablo de todo. Hablar del feminismo, de las publicidades, del sexo anal, del aborto, de todo. ¡Ah! ¡Qué papá! ¡Claro! Puedes hablar con padre. A mí me parece, con respecto a eso, que lo interesante en el stand-up es el estilo. ¿No? Señalar el estilo. Espera, no te quiero contar. ¿Qué es lo que estamos viendo mientras hablas? Es que... ¿Qué es eso? Yo soy miope. Ah, el video de... Eso fuimos a hacer una función a... Costa del tuyo más. Muy divertido, parece. ¿Qué es? Contar. Eso es lo que quería preguntar. No, esto es un video que hicieron ellos y lo firmaron. Sí. Le quería preguntar acerca de estas cosas, porque se ve que ustedes tienen la famosa química o piel... Sí. ¿Para su pareja? No. ¿Tenemos relaciones, pero no somos parejas? Perfecto. Antes de la ilusión de cámara. Nosotros no hicimos regalos y estáis saliendo en el stand-up, ¿no? Sí, 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 sí. No, aquello no. No, aquello no. ¿Fue posterior a empezar a trabajar juntos, o por tener la química, empezamos a trabajar yo? No, por tener la química. No, sí, fue por tener la química. Sí, y nos hicimos amigos, él te daba consejos de banda. Nadie trabaja con uno que no tiene onda la... Y sobre todo, en el teatro hubo una cosa tan off como la nuestra, como el Vige. Si no podemos elegir en ese ambiente... Así, ahí vamos. Vamos a ver. ¿Listo? Nada, re barata. Nada. Una copa. Una copa. Ocho dólares. Ocho dólares. Sí, dólares, dólares. Gracias. Gracias por ir. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver este informe...